Mi amor Mi amor Mi amor Mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cortar el son Me reacti mi compañero, canto, canto mi canción Me gusta tomar mis copas, creyendo esto mi cor Te quiero tequila blanco con su sal y el sabor Mi amor 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el son Ambréache, mi compañero, canta, canta mi canción Me gusta tomar mis copas, creyendo es lo mejor La piel, tequila, blanca con su sal y de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay mi morena de mi corazón